El más Algunos muebles Cajones ¿Quieres cenar? Es fresco Fresco El pescado Pescado Es fresco No puedo usar es rota ¿Quieres más vino? Vacía La co-copa Es llena Es vacía Te gusta Gustan Yo rompí La botella Los motores Estaban Llenos Aquel cajón No estaba Ayer Niño Vas Fiesta Este Por Feliz Los Niños Rompieron La Sala Ventana De La Sala Esas Gap De Sol Estaban Mojada Rota 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 Fiesta